¡Fuckin' crazy! La directiva de Monterrey quiere un bombazo de Europa y al parecer el elegido sería Jonathan Dos Santos. Lleva más de un año siendo buscado por el Monterrey y entre las cosas que el jugador ve favorables es la cercanía con su familia, puesto que su hermano milita en Los Ángeles del Galaxy. La lista de transferibles del equipo de Monterrey que se han filtrado colocan a jugar de talla con botón Rampabón, Jimmy Chara y Edwin Cardona como los principales elementos que estarían fuera, ya que todos cuentan con ofertas para cambiar de aires, tanto en México como en el extranjero. El equipo de Pumas vería el regreso de algunos elementos conocidos, que terminaron su etapa de préstamo con otros equipos. Además de la eminente vuelta de David Cabrera, la directiva Aurea Azul podría regresar a Eduardo Herrera y a Marcelo Latorre, jugadores que terminaron su préstamo con los Tiburones Rojos de Veracruz. El equipo universitario sigue buscando reemplazo para Pablo Barrera, ahora se ha fijado en uno de los mejores jugadores de Necaxa, Jesús y Cijara. La directiva universitaria ya contactó a Los Rayos para saber qué onda con la situación del mexicano. A petición de Matías Almeida, la directiva de Chivas ofreció 15 millones de pesos y un automóvil de lujo a los jugadores, en caso de lograr el título del torneo Clausura 2017. Así como también se harán a creadores del 50% de estos premios, solo eliminando a Toluca y avanzar a la final. El mexicano Orbelín Pineda empieza a sonar en diarios españoles, como un posible fichaje para el equipo de Valencia. La prensa ibérica comenta que el jugador rojo y blanco fue ofrecido a los naranjeros, quienes están analizando la propuesta. El equipo de Pachuca ya tendría prácticamente amarros su primer refuerzo proveniente de España. En la entrevista con Fútbol Red, el representante del argentino, Lucas Magny, señaló que el mediocapista decidió rechazar un acuerdo que tenía con el América de Cali en Colombia para llegar a los tuzos, puesto que su presupuesto económico fue a mayor. Y bueno gente, antes de que nos vayamos, les quiero mandar un saludo a Lionel, Andrés Messi, Diego Zay, Víctor Sánchez, Alan Casas y Emiliano Rodríguez. Les mando un saludo.